Hola gente, antes de empezar, por fin anuncian el Fortnite Unge Capítulo 2, solo que lo llaman Capítulo 2 Remix. Esto significa que volveremos oficialmente al Capítulo 2 el sábado 2 de noviembre. Volveremos a hacer las mismas cosas en el Capítulo 2. Que bueno, en mi caso en particular, con la diferencia de que no va a estar el señor Barajas, ni Arthur tal vez, o sea, no va a estar allí, o sea, no va a estar allí, ni el trío que formábamos, ni el Fénix Azul, ni The White Fénix, ni nada. O sea, yo solito. Y sería una pena, porque bueno, después de las burradas que dijo en la temporada 8 del Capítulo 2, y luego en la temporada 1 del Capítulo 3, pues ya, en la temporada 2 del Capítulo 3, no jugué más con señor Barajas. Mira, aquí está, Puni Javier. Y David Pro en HD. Que es el hermano de Puni Javier. Y ahora, ahora los niños tienen Tik Tok. Que sí, la macho. Que a fucking asco. 2, 4 mil. Esto todavía sigue en 2, señor. No actualización de recarga, disponible el 2 de noviembre. O sea, que recarga también va a tener, eh, actualizaciones. Que pena, o sea. Entonces, con... Secure Python 2000, no sé qué. Los mapas con los que jugué con él. Fue en los de... En los capítulos 1, 3 y 5. No, el 1 es por el modo de recarga. Bueno. A Arthur no le interesará... El regreso del Capítulo 2. Le interesa más... El regreso del mapa entero... Del Capítulo 1. Solo con eso, él jugará. A ver, todo esto de Leo. Luego Parkour. Pa, 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 pa. Ven, cuida tu cuenta del lego. A ver, en festival. La temporada 6 de Fortnite Festival llega el 2 de noviembre. Y aparece esto. Oye, en Rocket Racing, que está bastante muerto. Joder, sí que es un fracaso de Metaverso, ¿eh? Y, joder, en Rocket Racing... Eh... Eh... Eh, 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 eh. Oye, esto no es una nueva temporada. ¿Pero hay ahora mismo una nueva temporada? Sí, hay nueva temporada de Rocket Racing. Ah, pero esto es que ya se ha terminado, o sea, ¿ya se deja de hacer temporadas en Rocket Racing o qué? Objetivo de finales a dos. Vale, venga, voy a jugar el estampillador la otra vez porque me gusta. Sí, bye, bye, bye. Y estampillador la otra, eso tampoco le interesa a Arthur. Al igual que desde hace ya bastante tiempo que no jugaba Rocket League porque, joder, me veía forzado a mejorar, bueno a ser un jugador normal. Porque yo, no, bueno, yo no sabía ni derrapar, o sea, no sabía que se podía derrapar y no sabía volar. Tío, yo también tengo ese baile, joder. Yo también tengo ese baile, joder, no es justo. No, 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 no. Anah, mí, bueno, buque brutal. Ay, todavía no hay cuenta atrás para el evento. ¡Vaya palo! ¡Tío, no quiero dinamita! ¡Escope! ¡Joder, ni C4s ni... ni pollas! ¡Ah, no! ¡Si tengo la escopeza soberana! ¡Que me gusta más! Bueno, pues eso, que... Volveremos a jugar al mapa del capítulo 2 Solo que... Yo no podría jugar con Señor Brajas porque... Bueno, ya sabéis... Le dijo burradas... Y la temporada 8 de capítulo 2... Bueno, a partir de ahí... Y luego ya... Los campos después le bloquee... O sea, no quería saber nada más de él... Lo mismo con... Su hermano... Aunque bueno... Sería como... Una especie de pack... Arthur que... Lo único que quiere es que regrese... El mapa del capítulo 1 entero... No quiere... No quiere... Ni capítulo 2... Ni capítulo 3... Ni nada... Más buy a palo... Por lo que... El fenix azul... O ahora mismo... The white fenix... Si es que ahora mismo... Como sigue existi-endo... Eh... Pues que... No hay momentos ahí... Ni en Fortnite... Ni en Rocket League... ni nada de eso. Vaya palos, ¿no? Pero bueno... Es lo que hay, o sea... Hay despedidas, hay... Nada es para siempre, chicos. Y eso mismo incluye la... Amistad entre... Bueno, la amistad que hubo en el capítulo 2. O sea, volvemos al mapa del mejor capítulo de todos. Pero no voy a estar con los que jugué en el capítulo 2. No voy a estar con ellos. Por desgracia. Escopeta de guardián. Vale, me da igual. No... No me interesa... El arma que cogiste. No me interesa. Así que... Me da pena todo. Me da pena todo. ¡Ay, la verga! O sea, con solamente dos de cuatro no me interesa. No, no, no. No, no, no. Yo ya tengo eso. Yo ya tengo eso. Vale. Me da pena todo. Tío, solo con dos dinamitas. Solo con dos dinamitas se los carga a todos. No, no. No, no. No, no. No, no. Me cago en mi vida. No. ¡Vamos! 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 mata o y capítulo 2 no voy a poder jugar ni con los que antes con los que en su momento jugaba ni con los que antes después de capítulo 2 jugaba y es una pena bien vaya por dios Necesito balas de fusil y asalto Para poder Hacer Cositas con los bichos estos Vale Solo una lapa de racimo A ver He aumentado la velocidad de recarga Se supone, ¿no? Ah, bueno, sí Estas balas son mías, joder ¿Qué queda balas de escopeta? Pues yo se las doy, pero Las de fusil y asalto, no Habían armas cromadas en el capítulo 4 Ahora no hay ni armas No hay armas cromadas ni paralelas O sea, con esta Esta estampilladora es la que menos Me motiva Para vencer a los bichos estos Lo menos que voy a hacer O sea, es poco más Que mejorar el fusil y asalto ariete Muy También el hecho de tener la escopeta de De estacas de madera Que es de la temporada 4 de capítulo 4 Que es de la temporada 4 de capítulo 4 Que es de la temporada 4 de capítulo 5 Que es de la temporada 4 de capítulo 5 No hay niña, 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 niña No hay niña Tiempo de la tormenta, ¿eh? ¡Hostia! O sea... ¿Dónde va a quedar de guerra? ¿Dónde va? ¿Dónde va? O sea... He ido a por el monstruo dorado. He podido matarlo. Y he conseguido el arsenal de máquina de guerra. Madre mía. O sea... Eso... Me pone cachondo. Eh... No quiero esta mierda. A ver... Tiene que usar... Esta vaina. Ay... Puse el asalto ariete. Vale... Oh, belgación. ¡Hostia! La fucking asesina del cubo. A ver... ¿Dónde está? Tío, ¿dónde está la asesina esa? Eh... Eh... El bicho... Kamikaze este... Puse... Eh... Eh... Si... La asesina del cubo. Bueno, yo tengo el arsenal de maquina de guerra, así que me la pega todo. El canal de salpicón o qué? Tío, pobre Zayn ese. Ha sido brutalmente violado por uno de estos monigotes. Ostia, otro de esos bichos dorados. ¡Venga, venga, me cago en la puta! ¡Torreta! ¡Torreta! ¡Vaya, me he mandado de carajo las lapas de Raffino! ¡Vaya, me he mandado! ¡A ver! ¡Madre mía, pobrecitos! ¡Les hice el agua! ¡Vale! ¡Les hice! ¡Uff! ¡Dimendo! ¡He conseguido el arsenal y la torreta de maquina de guerra! ¡Anda, mira! ¡Yo voy a ser NARC! ¡Vale, no! No voy a ser NARC porque nada de lo que está ahí me interesa. ¡Eh! ¡Me la pega todo! No quiero balas de escopeta, lo siento. Vaya por Dios, he predecido el camino. Vale, más o menos. Vale, bien. Uno de esos bichos. Aparece. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Con este dicho kamikaze! ¡Hay un montón! ¡Vaya por Dios, con todo esto que... ¡Oh! ¡Un bicho dorado! ¡Sú, está una puta calabaza! ¡El fucking lanza calabazas! ¡¿Cómo puede ser que nadie lo quiera coger?! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Kid D! Vale, me da igual. ¡Me da igual! ¡Me da igual todo! ¡Me da igual todo! el que quiera cogerlo el que quiera coger esa cosa que lo coja si no pues el mismo escopete de estacas de madera pues no sé qué decir no quiero la motosierra tengo el arsenal y la torreta de máquina de guerra y el fusil de asalto ariete venga piso cuando quieras vale bien has aparecido porque a veces me ha aparecido he tardado bastante a aparecer y joder este pichino no 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 y'all ¡Noooooo! ¡Vale! 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 ¡No me cago en una p***! ¡Demasiados bichos por acá! ¡No! ¡Nad! ¡Se los murió uno! ¡Ana! ¡Mira! ¡Nos hemos cargado al bicho ese! Digo, ha dicho eso Bueno, 165.000 Nada mal, o sea Me ha acercado a Al que era mi récord Recargar almas Unos clases Unos clases Unos clases Unos oponentes Eh, vaya Ech Candelo Comodo Me queda Esta página A ver Las misiles semanas Que tengo La semana 9 Y la 10 Vamos a completar algunas misiones En Cero construcción Y ahí Las diarias Se consigue Más un cuerpo Que la baza Vaya Se consiguiendo Unos clases Unos clases Se consigue Y ya No, no, no. Por favor, dejadme contratar algún servicio de Mephisto, o como se llame, esto sí que es una canción de verdad, y no diganme mierda style. Bueno, a ver si en 2012, esa canción era una de las putas hostias. Elimino la horda, pues he completado todos los desafíos de esta amplia de la horda. Así que soy feliz. ¿Va a haber gente que también quiere contratar los servicios de Mephisto? ¿O que van a ser muy raras los cabrones? Van a aprovechar que le estoy dando parte de mi vida a Mephisto para follarme. Recorregir este tipo, es que no me den un tremundo. Joder, este mapa tiene ya como nueve o diez biomas. Demasiados biomas, ¿eh? Va, venga, como mucho voy a contratar un servicio. Así. Ya está, he encontrado el servicio de Mephisto. Hace explotar un surtidor de combustible. Habla con la mitad y blablablablablablabla. Recorregir, se da con tu vehículo, se vacía el lejos de combustible. Demasiados desafíos. Servilio de oponentes. Joder, ¿pero cuántos desafíos hay, por favor? Joder, si, 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 si. ¡Ahh! ¡Oh! Y me voy a jugar cuando quede menos de... Vaya por Dios Esto es la leche El final jugador es tremendo Pues cuando dijeron lo de que... Lo de Mephisto Lo que están haciendo con Mephisto en Fortnite Es como... O sea incita a satanismo Y a venderle el alma al diablo Pues no lo había pensado así A la vez A la vez que pensé que tampoco es para tanto O sea es solo un videojuego Esto no incita al satanismo ni mucho menos O sea Hace nada Le he dado 40 de vida 40 de mi vida Mephisto Por dos armas Y joder No me están haciendo ganas de De alabar a Satanás ni nada de esto Es que me da pereza hacer estas cosas Si me daba pereza ser cristiano Imagínate ser satánico Ya está ya he gastado barras He completado un desafío semanal Y oye los desafíos estos de Fortnite Mels A ver Se consiguen puntos Ah si Puntos Se consiguen Verga Permanece de 30 metros o menos De un oponente Durante 300 segundos Hace explotar un susto de combustible A ver A ver También esto de llenar el depósito Con una escopetera de estacas De más Tengo que poner una estaca En la Espejate Recorrer la estancia de tren fantasma Ah si Lo llamaba tren fantasma A esto O sea al tren Recorrer un kilómetro con el tren fantasma Ah claro Recorrer una parte de De ese tren fantasma En el sentido de la obra O sea casualmente De otro Cabrón No me voy de aquí A ver Recarga 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 Recoge objetos En sitios de excavación Recoge Ah mira Ha contado pues Las veces que estoy recargando la escopeta No me voy de aquí Ah vale Estos son los sitios de excavación Corona de la victoria O sea que cojones Y esta ya recoge objetos En sitios de excavación Sii No No quiero la No se como cojones Se llama esa mierda Pero me da igual A ver el tren fantasma Donde se va a meter Mi octane El octane El octane facha Si si Llamadme facha A ver si me entra la risa Cabrones Venga Mientras las femichistes Me llaman machista Por usar la manera de España En homenaje a Las campeonas del mundo De año pasado Vosotros Llamadme facha A ver si Me descojono Más de lo que ya estoy O sea A ver si me descojonáis Más que las femichistes Esas Unos En son De la manera de Morada variables A ver si Esos De la manera que Cuoco Esos Me cago en 10 Nada, mi evidente se puede agarrarle un rato Eso se lo he olvidado de hacer Eso se lo he olvidado de hacer Compra, no, conduce un vehículo en fija de daño tal Sobre el oponente se hace explotar un surtido de combustible Conduce un vehículo hasta vaciarle Oh, vale, vale Ah, vale, todo el rato estaba con el botón a haber puesto Recorrer 7 estancia en el tren fantasma No, vale Ya está A ver si tienes ya hitle el fantasma Este Hostia, la bomba esa de Billy El Billy Boom Quiero jugar a un juego Hace esta discusión mientras apuntas con una mira Oh, vale Headshots Headshots Y vaya, hay un medallón de... ¿Cómo se llamaba? De... De... Ah, bueno, misterio Vale, soy nivel 140 Vale, no, no creo que en una semana pueda llegar a nivel 200 Pues me cago en la puta No, mierda No, joder Sí, joder, sí No, 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 hay alguien por ahí Lo que necesita esta cosa no es un aumento de munición. Lo que necesita es más bien otra cosa. Bien, desafío completado. Otro nivel subido. Mira, tengo aquí un bunker para hacer lo que yo quiera. La vaina esta de Black Panther. Pues me gustaba cuando... No sé cuándo lo usé. Ah, mucho gracia. Retroces, reduce retroceso y reduce retroceso. Y no hay recompensas por completar fases de hitos. Solo es hacer hitos y ya está. No consigues nada por completar hitos. Sino... Consigues... Puntos por completar... Por superar un hito. Superar una fase de un hito. No por superar fases. Parece que estoy diciendo gilipolleces, pero... Oh, sí. Los he dicho, porque eso es justo lo que pasa. Pasaron gilipolleces. Pues... ¡Las he dicho! Y mierda, se me olvidó... Recargar... Las veces que pudiera... Un arma. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Ah, mira... Ah, no, sí. Yo ya he completado un desafío que es acabar en el top 10. O sea, no es... O sea, no es necesario sobrevivir hasta el final para poder... Eh... Llegar al... Top 10. O sea, es... Eh... Ser uno de los 10 o menos y ya está. Solo en los jugadores. Es que no puedo asestar... Disparos a la cabeza. A no ser que esté... Eh... 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 ¡Victoria con Corona! Vaya, 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 he conseguido una, o sea, he estado a menos de 20.000 puntos de superar mi récord, el histórico que tuve a lo largo de mi vida como jugador de estampidad de habla, allí conseguí el arsenal de la torre de la máquina de guerra, los cargé a todos con esas dos cosas, y pude hacerle bastante daño al jefe, y bueno, ahora en esta partida de Battle Royale, teniendo, o sea, yo teniendo como único objetivo completar desafíos, al final acabé cogiendo una corona, así de la nada, y acabé ganando esta partida con corona, y yo que pensaba que me iban a follar el culo aprovechando que yo estaba intentando hacer el desafío, pero joder, ah, bueno, cuando quedábamos tres, creía que iba a perder porque la estaba cagando al disparar, pero, pero al final, sobreviví, eso sí, terminé estando a menos de 20 de vida, y yo, joder, 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 y al final, eh, conseguí, sobrevivir, boh, campeé, para curarme con el botiquín, después, intenté echarme los minis, y tal, bueno, y al final, eh, acabo con su nuevo, nocturio con corona, vaya, podría haber aprovechado esos, esas 20 estrellas que he obtuvido para si gastar 15 en esto, y después se espelearía para esto, pero al final voy a acabar teniendo que ir esperando para esto. Por cierto, dicen que el evento de, boh, el próximo evento, en el que todavía no hay una cuenta atrás, ahí, que va a ser el día 1 de noviembre, menos mal que en España hay vacaciones, y que no han cambiado, eh, ese día festivo del 1 de noviembre por un, por el ramadán, o por, si no, o por, yo que sé, yo que sé qué mierda que celebrarán en, en el continente árabe, pero, bueno, menos mal, porque si no, ala, un día menos de vacaciones, pero bueno, me callo, bueno, yo lo que quería decir es que, bueno, sí, aparte de esto, esto, que, bueno, dicen que el evento tendrá 22 megas, por lo que en teoría el evento sería una mierda, pero, también es posible que Epic Games, eh, pudiera hacer un evento decente, o sea que, han podido hacer un evento decente con menos peso, con menos almacenamiento, con menos memoria, que puede ser, pero, va a haber que esperar a, bueno, al evento que será el 1 de noviembre, por fin, eh, o sea, por fin, un evento final de temporada, después de 50 años, bueno, descontando, por ejemplo, el evento de Big Bang, bueno, el evento de Big Bang fue el evento final del capítulo 4, dentro del mapa del capítulo 1, el único evento que había en el capítulo 4 era, en la temporada de Bolivia, o sea, era en el mapa del capítulo 1, bueno, descontando el concepto de, de, de Killer Roy, joder, solo dos, dos cositas ahí, solo dos, dos, dos eventos, en todo un capítulo, uno fue en el, creativo, y otro fue en el debate real, a ver si el día 1 de noviembre hay evento, que por algo la temporada, o, la temporada capítulo 2 Remix va a ser el, el sábado y no el viernes, ¿eh? Bueno, gente, eso es todo de esta suerte que he tenido y como dije antes, eh, dudo que vaya a poder llegar al nivel 200 en una semana pero, bueno, ya, eso es todo, adiós y y